Muy bien, y llegó el momento del postre, todas estas cosas ricas que preparamos hoy. Exactamente, después de todo lo rico que hicimos, este postre es muy, muy rico. Hay muchos volcanes y ese es express, no necesitas hacer una ganache, nada, así que mira, vamos a arrancar, ¿te parece? Arranquemos, arranquemos y damos todos los tips, porque te digo, no es fácil hacer un volcán, pero además están muy caros los postres en los restaurantes, así que está bueno saberlo. Y lo podés tener adelantado, así que te voy a dar todos los secretitos. Tenemos cinco huevos, le vamos a poner 200 de azúcar, te chusmete ahí la receta de reojo. Esto lo vas a mezclar así nomás y le vamos a agregar acá, mira, tenemos chocolate y manteca, yo la tengo adelantadita porque esto lleva un ratito, así que esto lo integrás, lo podés fundir todo junto igualmente en baño María, lo podés hacer en microondas, donde más te plazca. Bien, dale. Y ahí lo vamos a mezclar, ¿sí? Esto así como está, lo metemos todo junto, mirá, no es fácil. Fácilísimo, ¿qué cantidad de chocolate? Mucha explicación. Acá tenemos 250 de chocolate y 250 de manteca. Ah, perfecto. ¿Qué chocolate, Mariana? ¿Qué chocolate, Marianita? Ahí está, está en el examen, chicos. Tenemos chocolate, puede ser el chocolate de taza, que es el más intenso, o un chocolate que sea un baño de repostería más baratito lo que tengas. Pero cuanto más intenso, más sabor a chocolate tenés. Perfecto, 250 y 250. Le vamos a sumar 50 gramos de harina, 4 ceros, y una cucharadita de polvo de hornear. Sí, señores, lleva polvo de hornear, porque esto directamente así como está, se va a ir al horno y crece un poquitito para que quedan más livianitos. Genial, perfecto. Así que es muy fácil hasta ahora, es mezclar, nada más que mezclar. Ah, nada más. Chicos, me voy, un besito. Impresionante. Así de fácil es esto. Me gusta recetas fáciles para los viernes. Me parece muy bien. En este caso tenemos los moldes clásicos para volcán de chocolate, pero si no tenés, viene también esos de flancito de aluminio, esos descartables, los podés hacer ahí perfectamente. Y si no, también sabés, Michelle Bra, que es el creador de esta receta. ¿Siento? Michelle Bra. De Kulant. Michelle Bra. Lo podés hacer, ¿sabés que lo hacían? En unas latitas tipo de paté. Ah. Sin base de acá. Y vos lo podés hacer con un cortante también. Perfecto. Cortante de papel, manteca y chau. Perfecto, perfecto. Reciclaba, el Kulant reciclaba. Podés hacer, si no, bueno, esos descartables están muy buenos, porque son blanditos y los podés apretar. Perfecto. Es una receta que yo la hago casi siempre fin de año o en eventos con familia, me tienen a cuatro manos. Y aparte quedás bárbaro en una cena. Obvio, pero ¿cuál es el secreto para que justamente no te pase? Porque viste que si no te queda como una torta, te queda más fin. El secreto es hacer esta receta tal cual como te la estoy enseñando y no falla. Perfecto. Es los ingredientes así como están, horno a las chapas, lo tengo a 200 grados, 8, 10 minutos. Nada más. Nada más. Perfecto. Exactamente 8. Y ahí lo estás encacaoando. Y acá, encacaguando. Acá le puse, lo pinté con manteca y le puse cacao amargo con un poquito de harina. Viste que si no queda muy seca torta. Perfecto. Y listo, ya está. Así, esto se va a la heladera. Y ya lo tenemos frío, por arte de magia. ¡Qué maravilla! ¡Es televisión! ¿Cuántos no salen con esta cantidad? Porque viste que la gente pregunta cuántos salen. Qué linda pregunta que hiciste, ¿eh? Depende del tamaño que estés usando, pero más o menos están unos 10 te salen. ¿Qué? Sí, sí. ¡Ah, pá! Yo pensé que iba a salir, sí. Sí, porque hay de diferentes tamaños. Hay uno más chiquitito, por ejemplo, que ves, el chiquitito del vasito, ese es más chiquitito. Ah, perfecto. Ese que está por acá. Genial. Entonces, es distinto. Ah, mirá. Ah, es más chiquitito. Todos los hacen con un botón de ganache, que viene una ganache especial con agua y demás, pero esto te va a quedar igual y es una bomba. Van a ver que van a repetir. No lo hagas muy grande porque es pesadito. Perfecto. Sí, sí, sí. Llénalo hasta tres cuartos de tu molde y ya tenete... Igual, por lo general, viste que el volcán se comparte, como uno, uno tenés que ser como muy... No, yo te digo que me lo como todo porque soy dulcera y en mi familia siempre piden más, más y más. Perfecto. Así que cuando lo estoy haciendo, te piden, no, quiero otro, quiero otro, así que vas a estar... Pero los podés tener congelados, así que está genial, vas a tu casa, venís a casa y te invito de postre. Bueno, vamos. Te voy preparando el cafecito y te lo doy. Ah, o sea que estos así como están, llenitos en el molde, los dejas en el freezer. Entonces es genial porque lo metés con el horno a las chapas y ya lo tenés, en 10 minutos tenés el postre. Ah, es espectacular. Es muy bueno, ¿no? Bueno, ahí estamos. Nos vamos al horno y ya tenemos uno adelantado que Colito se festeja o no se festeja. Dale, Colo. Se festeja. Ya no me importa. La colorada es la buena por la que por la que está. Hermoso, la verdad. Sí, qué lindo. Igual es escupir a esta. Sí. ¿Qué dijo? Dejame a Chela. No, a Chela. ¿Qué dije? La cola bailaba salsa. ¿Qué bailaba? Bailaba todo. Sí, salsa, rock, swing. Es una gran bailarina. Sí, obvio. Bueno, eso así como sale del horno, se desmola. No lo podés dejar esperar. Para que primero... Ah, qué peligroso esto. ¿No querés que leamos la receta? ¿Querés? Leamos la... Vamos a la receta igual es cortita. Volcán de chocolate, ingredientes. 5 huevos, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de chocolate, 250 gramos de manteca, 50 gramos de harina 4 ceros y una cucharadita de polvo de hornear. ¡Qué llores, qué llores! Es amargada. ¡Sí, limón! ¡Y la una, la dos, elé! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Quiero animar todo, pero bueno, lo doy por el equipo, ¿oh? ¡Oh! ¡Dios! Azuquita. ¡Tuki, tuki, tuki! ¡No! ¡Va con helado! ¡Esto va con helado, señores! ¡Va con helado, qué rico! Mirá, mirá. ¿Cuál es el mío? ¿Y ahí va? ¿Abrimos? ¿Abrimos? ¡Abrámoslo! Dale, 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 dale. ¡Ahora, a ver! ¡Ya no me importa su desconsuelo! ¡Que llore, que llore! ¡Es amarrugada! ¡Es amarrugada! ¡Vamos, polo! ¡Es amarrugada! ¡Es espectacular! Nos tenemos que ir. Nosotros, buen fin de semana. Pásenlo lindo, pasen la familia, como en rico. Cocinen todas las recetas con la cocina. ¡Nos vemos el lunes!